Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a poner a prueba de fuego una base que no es para nada nueva. Yo quería probar la base más nueva de Dior y bueno, aquí les va una pequeña historia. Estuve leyendo mucho acerca de una nueva base que Dior había sacado, no a lo mejor recientemente, pero tendrá a lo mejor un mes, un mes y algunas semanas y demás. Había escuchado muy buenas cosas acerca de esa base y yo realmente la quería probar. Así que el otro día andando por Dillars me paré por el lugar donde tienen las cositas de esta marca. Y después de ver todas estas bases y ya no me acordaba exactamente cómo se veía el botecito de la base que yo realmente quería probar, pues me acerqué con una señorita y le dije señorita, ¿cuál de estas bases es la más nueva o la que tiene poquito de haber salido? Y me dijo, ah, es esta que es la Dior Skin Forever Undercover que promete durar 24 horas con cobertura full coverage, o sea, cobertura completa. La vi, la verdad, muchos botecitos se parecen. Yo pruebo tantas cosas, veo tantas cosas en internet que no pude así como que distinguirla muy bien y me fui con esta base. Ahora, estuve ahí haciendo en la tienda las pruebas, los swatches para ver qué base me quedaba mejor. Mucho ojo, chicos, cuando vayan a este tipo de counters en tiendas porque de repente las luces de las tiendas o la preferencia de la señorita que te está atendiendo pudiera ser diferente a la tuya. Ella me probó el número, creo que 19 y 20. El 19 me quedaba súper blanco. El 20 sí se acercaba un poquito a mi tono de piel, pero aún sentía que, no sé, lo sentía un poquito, pues, más clarito para mí y ya casi para pagar. Yo sí creo que, señorita, por no dejar, déjeme probarme el número 21. Me probé el número 21 y este fue el que me gustó más. Entre el 20 y el 21 sentí que este me iba mejor. Lo compré, regreso a casa, empiezo a buscar un poquito más de información acerca de esta base y esta base tiene un montón de tiempo en el mercado. Esta no es la base más nueva que acaba de sacar Dior y no era la base que yo quería poner a prueba de fuego. La que quería poner a prueba de fuego es esta que les voy a dejar de este lado. Así que esperen esa reseña o esa prueba de fuego pronto porque voy a regresar a comprar justamente esta. Pero ya tengo la base Dior, la Dior Skin Forever Undercover. Dije, ¿por qué no vamos a ponerla a prueba de fuego? Ahora, esta base es costosa, chicos. Yo la compré en Dillars y cuesta $52 dólares más $4.29 de taxas. Esta base cuesta $56 dólares. Entonces, no nada más es considerada alta gama, es una marca de súper lujo porque las altas gamas cuestan alrededor de $30, $40 dólares, una cosa así. Vamos a ver qué tal. Un poquito más de información acerca de esta base. Como lo mencioné anteriormente, promete durar 24 horas, cobertura completa y que se siente bastante ligera. Tiene altos pigmentos y es a base de agua. Entonces, esto puede hacer que la base sea un poquito más ligerita de usar. En la parte de atrás dice que nos da corrección extrema. Esto quiere decir que tapa básicamente muchísimo y que se siente sorpresivamente bastante ligera en la piel. Es fresca a base de agua y con una textura que forma como una pequeña capita delgadita en la piel que es increíblemente cómoda y excepcionalmente fina. Ahora, por el precio, por la marca y demás, sí esperamos que sea realmente fina. Ahora, ustedes saben chicos que a mí me gusta mucho invertir sobre todo en aquellos productos que van directamente a mi cara porque aunque podemos tener muchas bases o muchos primers que pudiéramos decir funcionan igual aquí tenemos mucho que ver lo que es los ingredientes y la calidad de estos de los humectantes, de los emolientes, de las vitaminas, del SPF y muchas otras cosas. Entonces, vamos a ver qué tal por el precio. Espero muchísimo de esta base. Mis expectativas están así como que... Abriendo el empaque, bueno, la caja es la caja azul como viene la mayoría de los productos Dior. La única experiencia con bases Dior que yo tengo es con el Air Flash que es esa base. Es más, déjenme se las enseño. Aquí está, es la Air Flash. Ustedes saben que es esta base que se aplica en aerosol. Ya sea que la pongas en tu mano y de aquí a la piel o la pongas directamente en tu piel y la esparzas con una Beauty Blender. Esta es una muy, muy buena base. A mí la verdad me gusta muchísimo. En esta yo soy el color 201, el cual no siento que sea un color exacto para mí, pero el color más oscuro no me quedaba y el color más claro tampoco. Entonces, esta es la que más se acercaba a mi tono de piel. Y esta es la base 021. Entonces, no sé si esto sea algo bueno o algo malo. En la parte de atrás dice agitar bien. Dura 12 meses después de abierta. Me gusta mucho cuando esto es bien notorio para nosotros tener más o menos una idea. Como punto de referencia, de repente sí nos podemos pasar del año igual y a lo mejor hasta año y medio. Pero si nosotros notamos que la base o los componentes se empiezan a separar de una manera diferente de cuando la compramos, tiene un olor extraño, una textura extraña, es mejor descontinuar el uso. Ahora, de entrada, chicos, les puedo decir que este bote no me mata. Es un botecito de plástico. Para lo único que, de la única manera que lo puedo justificar es porque, pues, obviamente lo presionas para que la base salga, pero no se siente de súper lujo a comparación como otros envases de Dior que son de vidrio. Entonces, por el precio, a mí me hubiera gustado ver esto en un envase de vidrio. Pero, previamente, antes de empezar a grabar este video, ya me puse mi primer. Así que vamos a pasar inmediatamente a la aplicación de la base. La vamos a agitar un poquito. Uy, no se siente tan aguadita como pensé. Y ahí está. Fíjense que para ser a base de agua, pensé que iba a ser casi, casi chorreada. Y voy a tratar de hacerme este cabello para atrás, que es complicado porque traigo varias extensiones muy, muy cerca del nacimiento del cabello. Y vamos a ver qué tal me va con este tono porque, sí, estuve a punto de comprar uno que sentía muy clarito. Y, aparte, las luces de Dillars, para la gente que es de aquí, o yo no sé si todos los Dillars son iguales, pero las luces de Dillars no son como muy buenas para probarse maquillaje. Uy, pero sí, ¿saben qué? Este tono me gusta. Sí, este tono me gusta. Y se está aplicando esta base. Oh, my God, esta base ya me está gustando mucho. Se está aplicando facilísimo. Eso sí, les voy a decir, no siento que sea cobertura completa aplicada con Beauty Blender, pero, oh my God, qué base tan más bonita. Oh, wow. La siento media amarillita, este color en particular, pero, pues bueno, yo la verdad soy amarilla. Entonces, mmm, interesante. Alguien me preguntó el otro día, Rosy, cuando dices interesante, ¿quiere decir algo bueno o algo malo? Pues, por lo regular es algo bueno. Bueno, me voy a poner más atención cada que digo la palabra interesante, pero ahorita sentí que es bueno. Ahí está, chicos, con una capa creo que podemos estar de acuerdo que esta es cobertura media. Emparejó muy bien el tono de mi rostro, aunque esta espinilla que tengo aquí o estos brotes todavía siguen siendo algo evidentes. Lo mismo en esta parte de acá. Le voy a pasar una segunda capa muy, muy ligera a lo que es esta parte de aquí y acá para darnos idea ¿De qué tanto cubre con dos capas? Vamos a ver. Ok, con dos capas. No siento que sea la cobertura más extrema, pero con dos capas creo que podemos decir que es casi cobertura completa. Aún sigo sintiendo que esta parte de aquí se nota, se notan estos brotes, aunque casi en un 85% sí están cubiertos. Esta parte de aquí sí la siento más cubierta ya. Oigan, pues esta base, toda una sorpresa. Muy, muy fácil de aplicar. Siento que tiene una cobertura muy linda, de media a completa. Y sí, como dice el empaque, se siente súper ligera. Además que tiene, además que tiene este aroma así como que aroma fancy. No sé cómo explicarles, chicos, pero ¡oh wow! Hasta ahorita muy, muy bien. Vamos a ver cómo se, cómo se hacen las capas encima de esto, de otros productos. Me voy a estar aplicando corrector, polvo, bronzer, poniéndome un poquito de pestañita postiza por ahí y demás. Y yo ahorita regreso. Ya con el maquillaje terminado, me fue muy fácil trabajar sobre esta base. Poner el corrector, el polvo, todos los productos en polvo que uso encima, como lo es bronceado, rubor, iluminador y demás. La base siento que es muy, muy bonita. Me estoy viendo en el monitor. Y si estoy viendo esto correctamente, siento que retrata también muy bien. En persona se ve muy linda. Lo único a considerar es que sigo pensando que es más cobertura, cobertura media a completa que completa. Entonces, eso es un punto a considerar. Pero de que es bonita, es bonita. Y qué bueno, porque ustedes me ven probar un montón de productos semana tras semana. Y de repente, cuando compro ciertos productos que son costosos y no me terminan sirviendo, es como que ¡oh! porque los compré y no se vuelven a usar. Entonces, no les saco el provecho necesario. Entonces, mis expectativas son bastante altas con esta base. Y la verdad, estoy así haciendo changuitos que la verdad sí me funcione. Pero bueno, dice durar 24 horas. Ustedes saben cómo me siento con este tipo de productos. Lo he mencionado muchas veces, pero para los que son más nuevos en el canal. Cuando un producto dice 24 horas, no siento que sea para que tú te lo dejes 24 horas. Es importante que en la noche limpiemos nuestra carita, exfoliemos, saquemos todo lo que es maquillaje e impurezas para hacer nuestros tratamientos de noche. Porque a la hora que nos vamos a dormir es cuando nuestra piel absorbe más todo lo que nosotros ponemos. Pero productos que pueden durar hasta 24 horas pueden ser buenos para aquellas personas como enfermeras, enfermeros o que tienen, no sé, que tienen turnos de trabajo bastante largos y que se quieren ver pues arregladitas o arregladitos. Entonces, siento que para este tipo de personas con estas necesidades, este tipo de productos pudiera ser una buena idea. Pero bueno, el día de hoy tengo un día bastante, bastante largo. Entonces, esperemos que este maquillaje aguante. Changuitos, changuitos, porque tengo muchas cosas que hacer y por el precio. Vengo a darle mantenimiento y todo lo que requieren mis extensiones aquí con Lili. Se acaban de cambiar, entonces está en un salón. Bueno, está en el mismo salón, pero en una dirección diferente. Y siento que la cámara nunca enfocó el lugar, pero bueno, chicos, llevo aproximadamente unas tres horas con la base. No había salido de la casa, apenas voy saliendo y así es como se ve. Y la verdad me gusta, chicos, me gusta mucho el terminado, el acabado, cómo se me ve la piel. Y creo que sí le dimos al tono. Creo que sí, creo que sí se mezcla bien con el color de mi cuello. De mi cuello, pero bueno, voy a estar aquí con Lili un buen rato, chicos, porque lavar esto, oh my God, chicos, es que es una inmensidad de cabello. Chicos, aquí estoy con mi amiga Lili, a quienes ustedes conocen como las tijeras mágicas. Hello. Lili me arregló las extensiones. A ver, amiga, ¿qué fue lo que hiciste? Solamente te lo lavé, te puse un tratamiento para acondicionar un poco las puntas de las extensiones. Y me cortaste tantito, ¿no? Un poquito. Y la peinada. Y la peinada, porque dice Lili que necesito darme el tratamiento una vez a la semana para que me aguanten lo que, todo lo que necesiten aguantar. Pero miren, quedaron súper bonitas. Bien padre, porque mañana, mañana y pasado, y el día que le sigue de pasado voy a grabar este, voy a grabar con mi cabello así. Y Lili me estaba contando que tú eres la única que pone estas extensiones aquí. Creo. Dice, si no nos, si no nos falla el chisme, entonces a mí esto me cae, me cae perfecto. Porque este cabello me está gustando tanto que a mí se me hace que hasta que me crezca el cabello de este pelo, vamos a tener que seguir rayando extensiones. Ay, ni siquiera hice lo de la base, ya se me estaba olvidando. Amiga, ¿cómo me ves la cara? Dime la verdad. Comparación de otras bases y otras veces que me has visto. Pues ahorita te cayó un poquito de agüita. Ah, sí. Ahorita aquí se mojó. Ajá. Pero no, se ve bien. Se ve bien, estoy probando la diorna de la de diorna. No se ve brillosito, se ve opaco, se ve bien. Se ve todavía bien, ¿verdad? Y aquí estuve ¿cuánto tiempo? ¿Como dos horas? Ajá. Como dos horas más o menos. Entonces ahí, ahí vamos. Ya casi me voy por pollo a la escuela. Y estaba viéndome ahorita la base en el espejo. Y aunque se sigue viendo bonita y sigue cubriendo bastante bien, la grasita ya empieza a sobrepasar la base. Podemos ver, esto brillosito de aquí no es highlighter ni nada. Esto de aquí ya es grasita. Veo grasita en esta parte de aquí también. Espérenme, déjenme ver en dónde más veía. Ok, sí, en la nariz. Veo grasita ya en la nariz, lo cual para mí es bastante común, pero ya la veo en la nariz. Esta parte de aquí no me es tan común, pero veo también grasita aquí, aquí. Y entonces a este punto si estuviera, no sé, en algún evento o es más, si anduviera de mi día a día, cualquier día normal y que anduviera bien maquilladita, aquí ya me hubiera pasado un papelito de arroz y retocado. Porque es importante que cuando tenemos grasita no nos vayamos luego, luego a la polvera a tratar de tapar eso con polvo. Es importante pasar un poquito de papelitos de arroz y a veces ya ni siquiera necesitamos polvo. Ya con eso la cara se matifica. Y hay papelitos de arroz de un montón de marcas. De hecho, ahorita los que estoy usando son de Yuya, no sé en dónde están, porque me los mandaron y los papelitos de arroz son súper común. Casi de todas las marcas son buenos, pero bueno, así vamos hasta ahorita, mitad del día, vamos a ver qué tal lo termino. Y todavía tengo el evento de pollo en la tarde en la escuela, espero todavía llegar agradable. Y se llegó el final del día. Pudiéramos decir que he traído esta base por un aproximado de 12 horas. Y por cierto, no me puedo ni mover, ayer me tocó hacer pierna en el gimnasio y la estoy sufriendo el día de hoy. Me voy a acercar aquí a las muses para podernos, para podernos dar una mejor idea. Ahora, como estaba viendo ahorita en el espejo y espero que podamos apreciar aquí grasita, las cejas se ven muy desgastadas y casi siempre las cejas me aguantan mejor. Siento que el desgaste es porque la base que estaba abajo no hizo como una buena capa protectora, por decirlo, entre la grasita y el maquillaje. Veo también brillitos acá, brillitos acá en la nariz. Ya la verdad, el maquillaje se ve bastante, bastante desgastado. Entonces, chicos, full coverage y de alta duración más o menos. La verdad, esta base me queda a deber. No siento que esta base es una base de 24 horas para nada. No han pasado ni siquiera 12 horas. Han pasado aproximadamente 10 y ya se ve bastante desgastada. Entonces, no me quiero imaginar cómo se pudiera ver después de 24 horas. Creo que bases que sí son más de alta cobertura y que realmente siento duran más tiempo y que es más o menos de entre esos mismos rangos de precio, aunque no tan caras aún. Creo que sería la Taint Idol de Lancome. Esa base la recomiendo muchísimo. De hecho, esa base, la Taint Idol, la traía cuando premio lo nuestro y hacía tanto, tanto, tanto calor y se sentía tan húmedo en Miami que yo me sentía escurriendo y recuerdo preguntar así como que estoy súper grasosa, estoy súper grasosa y me decía la gente, no, te ves bien. Entonces, es más la sensación, pero la base encima está como que tratando de mantener la cara y el maquillaje. Entonces, hasta aquí la reseña. Ahora, si ustedes me preguntan, Rosy, ¿recomendarías la base basado en todo esto? Si ustedes quieren una base que se vea bonita, digamos una base de duración normal, una base que tiene cobertura media, sí, sí la recomiendo. Pero ahora, ¿prometiendo todo lo que promete? No, tendré que decir que no. Ahora, ¿yo la voy a seguir usando? Probablemente sí, porque a final de cuentas, aunque está muy desgastada, me gusta la manera en que se desgastó. No veo que esté asentada en las líneas finas, no veo que esté parchuda. Entonces, se desgastó de una manera agradable y me gustó mucho cómo se vio al principio. Además de que me costó bastante cara, entonces, claro que la voy a seguir usando. Pero bueno, chicos, hasta aquí la prueba de fuego. Realmente quiero poner a prueba de fuego la base que originalmente quería poner a prueba. Entonces, que no les extrañe que prontito, muy prontito, a lo mejor en una semana o dos semanas, tenga otra base de Dior. Y no es porque ahora sí vaya a ser puras a pruebas de fuego fancy. Es simplemente que tengo la espinita clavada de esa base que es la que quería probar. Y bueno, pues eso es lo que justamente vamos a hacer en un tiempecito. Probablemente bastante pronto. Yo desde aquí les mando un beso enorme donde quiera que estén. Y yo los veo prontito en un siguiente video. Acuérdense que videos nuevos en este canal, ¡ay, qué delicia! Todos los martes, los viernes y los domingos. De a prueba de fuego como hoy. 3 de la tarde, hora del centro. Y los domingos, si les tengo el video más temprano, pues más temprano se los subo. ¡Bye!